El ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, intervino en el Consejo Intergubernamental Euroasiático con sede en la ciudad de Sochi. Marrero Cruz aseguró que Cuba, como Estado observador de la Unión Económica Euroasiática, asumió un compromiso político serio y responsable con el desarrollo de los vínculos económicos, comerciales y de cooperación con el mencionado ENTE y sus países miembros. Durante su intervención, el jefe de gobierno llamó a unir esfuerzos y trazar acciones para lograr un mundo mejor. En los minutos finales de esta emisión, transmitiremos la intervención del primer ministro Manuel Marrero Cruz en el Consejo Intergubernamental Euroasiático.